Música Celebra hoy la iglesia la memoria obligatoria de Santa Clara Virgen Vamos a pedirle a esta santa mujer que interceda por todos nosotros en este día De manera muy especial por las personas que están en las cárceles o que están enfermos, enfermas en hospitales, clínicas o en sus casas Por todas las personas que tienen dificultades, problemas, situaciones que resolver Y también ofrezcamos esta Eucaristía pidiéndole al Señor nos dé la gracia de la conversión En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén El Señor esté con ustedes Hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad De nosotros Señor ten piedad Cristo ten piedad De nosotros Señor ten piedad 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 De nosotros Señor ten piedad Oremos Oh Dios que misericordiosamente condujiste a Santa Clara al amor por la pobreza, concédenos por su intercesión, seguir a Cristo en pobreza de espíritu y llegar a contemplarte en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí que se niegue a sí mismo tome su cruz y me siga porque quien quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por mí la encontrará pues de qué le sirve de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma o qué podrá dar para recobrarla porque el hijo del hombre vendrá. Con la gloria de su padre entre sus ángeles y entonces pagará cada uno según su conducta en verdad les digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al hijo del hombre en su reino palabra del señor. Gloria a ti señor Jesús. En esta cultura en que nosotros estamos viviendo se nos dice que hay que ser felices. Pero el problema es que no logramos ser felices y hay seminarios y hay talleres y hay simposios y hay libros de cómo ser feliz. Uno va notando que la gente está triste que la gente está triste que la gente está angustiada que muchas personas le han sentido le han perdido el sentido a la vida. Incluso mucha gente le dice a uno padre cuando será que me muero y fíjense que todas las condiciones están dadas para ser felices hay desarrollo tecnológico hay desarrollo en las comunicaciones hay desarrollo en los medios de transporte. Todos los días hay todos los días hay más oportunidades pero todos los días somos más infelices. ¿Por qué inicié así la homilía? Porque hoy la primera lectura nos dice cómo ser felices. Esto es para ti y para mí. Escucha lo que te quiero repetir en el nombre del señor. Dice hoy el libro del deuteronomio observa los mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tus hijos y tu familia. Cómo se es feliz desde la palabra de Dios desde lo espiritual cómo se logra ser feliz cumpliendo los mandamientos. Los preceptos de Dios cuando uno es capaz de ser consciente de los mandamientos y los cumple el resultado de eso la consecuencia de eso se llama felicidad. Porque es que la felicidad que es es no tener cargos de conciencia. Cuando uno tiene una conciencia limpia transparente es feliz pero cuando uno tiene deudas morales cuando uno tiene cargos de conciencia cuando a la conciencia uno lo acusa uno no es feliz uno es infeliz. Fíjense que el libro no dice consigue dinero pasea por todo el mundo haga lo que quiera para que sea feliz no el libro del deuteronomio es claro observa los mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy para que seas feliz. Ahí está la clave de la felicidad estar en paz con Dios estar en paz con los demás estar en paz con nosotros mismos. Fíjense que la felicidad no depende de cosas materiales aunque las cosas materiales son un medio yo no quiero satanizar eso pero la felicidad consiste en cumplir los mandamientos del Señor. Y vamos a lo segundo hoy el evangelio o mejor Jesús en el evangelio nos dice algo muy radical dice si alguno quiere venir es libre no es obligatorio en pos de mis uno niéguese a sí mismo y tome su cruz. Que significa negarse a sí mismo negarse a sí mismo es morir a nuestros caprichos morir muchas veces a nuestra voluntad que es limitada para darle paso a la voluntad de Dios. Eso significa morir a mí mismo es sepultar ese capricho personal para que aflore en mí no lo que yo quiero no lo que a mí me parece no lo que yo creo me conviene sino lo que Dios quiere para mí. Y eso hay que orarlo hay que meditarlo hay que ponerlo en manos del Señor Señor que quieres de mí que quieres de mí dime que quieres de mí. Y lo segundo cargar la cruz la cruz es el sinónimo de los problemas de las angustias de las tristezas del día a día todos tenemos cruces yo tengo cruces tú tienes cruces unas más pesadas que otras. Entonces de qué se trata de cargar esa cruz con amor de llevar ese problema con fe con esperanza de poder cargar esa situación económica afectiva moral de la mano de Dios. Es que no estamos solos cargando esa cruz pesada o esas cruces pesadas Dios nos ayuda a cargar y mis amores ojo a lo que te quiero regalar para terminar en el nombre del Señor entre más te quejes de la cruz entre más reniegues de la cruz más pesada se vuelve. Cárgala con amor y dile a Dios Dios ayúdame a cargar no soy capaz de más y si tú lo haces con fe y confiando en él Dios ayuda Dios carga Dios hace que la vida sea más liviana y menos pesada. Que esta santa mujer de hoy que hacemos memoria santa clara interceda por nosotros y nos ayude como ella a optar por la pobreza en el espíritu es decir sentirnos profundamente necesitados de Dios amén. Bendito sea el Señor por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino. Bendito sea el Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. A ti Señor que con el consuelo temporal nos enseñas a no desesperar de las promesas eternas te presentamos las ofrendas de nuestra devoción para consagrártelas en la conmemoración de Santa Clara Virgen por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro porque mediante el testimonio admirable de tus santos fecundas sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva y nos das pruebas evidentes de tu amor. Ellos también nos estimulan con su insigne ejemplo y nos ayudan siempre con su piadosa intercesión para que colaboremos en el plan divino de salvación. Por eso nosotros Señor con los ángeles y con todos los santos llenos de alegría te glorificamos diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y come de todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro arzobispo ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose los apóstoles santa clara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de dios digamos confiadamente la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación libranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu dente fraternalmente la paz la paz del señor y con tu espíritu dente fraternalmente la paz del señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Hay necesidad de una sola cosa, ella eligió la parte mejor, que no le será quitada, aleluya. Ha venido el Señor a traernos la paz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Señor, a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Oremos. Renovados en las fuentes de la salvación, te pedimos suplicante, Señor, que por la intercesión de Santa Clara Virgen, adhiriéndonos siempre más íntimamente a Cristo, merezcamos ser partícipes del reino de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Feliz y santo día para todos. Amén. Nombre dulcísimo, senda de flor.